que pasa chavales bienvenidos un día más al canal soy avid y esto es un nuevo vídeo de crash of cars bueno chicos aquí estamos un vídeo más para el canal tenemos 5.400 de oro que nos vamos a gastar en este vídeo en una gran apertura de máquinas la más grande del canal hasta ahora vale vamos a abrir 54 máquinas pero todo con un objetivo vale el objetivo es como estéis viendo en pantalla vale vamos a estar intentando sacar los coches que necesitamos para ir completando estos coches y poder fusionarlos en un próximo vídeo enseñaroslos vale y luego aparte tenemos 238 gemas vale y en el vídeo anterior os pregunté que qué coche gustaría más que que desbloquearán o el escalofríos con 70 gemas cosa que podría hacer ya pero vosotros os gustan las legendarias tranquilos no os culpo y queréis la moto trail vale que me cuesta 300 gemas y no creo que vamos a ver si con las comunes me dan una gema tenemos 54 máquinas vale no para salir raras épicas y dudo que nos salga como mínimo una legendaria vale chicos como mínimo para el vídeo de hoy pido dos legendarias vale entonces no me voy a enrollar más y vamos a ir en busca de los coches que necesitamos para fusionarlos y tener coches nuevos y buscando gemicas para desbloquear la moto vale legendaria empezamos con una rara bien si la tenemos repetía dos gemicas y si no bien también vale vagón de guerra que mejoramos al nivel 6 vale en la anterior actualización como ya sabéis subieron los niveles de las comunes raras y épicas y épicas otra rara vale trotacalles al nivel 6 ok a ver que he visto antes aquí abajo sale algo nuevo vale chicos mirar aquí abajo sale la opción de que con gemas subir de nivel este coche en este caso el trotacalles vale pero supongo que se podrá hacer con todos y cada uno de los coches que nos salgan en máquina vamos con esta tercera máquina el vídeo se va a hacer un poco largo pero vale la pena vale chicos otra rara no salen comunes cosa que está muy bien vale coche de bloques al nivel 2 mente experiencia bueno lo que va a pasar ahora es que al subir el nivel de los coches nos van a ir dando más experiencia y vamos a poder subir de nivel más fácilmente lo que no nos va a venir también es que no nos van a dar gemas para subir la para desbloquear perdón la moto no me acuerdo muy bien de los niveles máximos de cada uno de los coches si son comunes raros épicos legendarios vale tenemos bola épica a ver qué coche nos sale nos podría salir alguno de los nuevos coches también vale 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 mira cinco gemicas vale las épicas siguen estando al 5 parece ser no sé si el máximo era el 4 la verdad es que no me acuerdo me vais a perdonar vale común que no las echemos muy de menos pantera al 6 ok falta ya la mitad para subir al 31 no sé muy bien lo que darán pero seguro que algo tocho y otra épica bueno no está siendo mala esta apertura pero todavía queda chicos y recordad nos tiene que salir como mínimo yo pienso que dos legendarias es lo mínimo que pido vale montacargas coche de bloques que desbloqueamos ya hace tiempo con gemas tenéis el vídeo por ahí si queréis ver cómo va ese coche otra rara a ver que sale vale spinner es una de las que necesitábamos así que me parece que faltaba una así que perfecto vamos cumpliendo el objetivo del juego o sea del vídeo de hoy perdón que ir consiguiendo los coches que necesitamos para fusionar en la máquina vale bolido clásico me parece también lo necesitábamos así que bien nos subimos al 6 nos dan 10 de experiencia y enseguida estamos al nivel 31 chicos morada otra vez a ver que sale esta vez venga coche rally al 6 vale vale muy bien muy bien ok seguimos ya sabéis que estábamos al nivel 26 y que con la última actualización no sé si debido a que una vez que se instale el juego y no me contaron todos los niveles y todos los coches que tenía si es que crash of cars ha devuelto a toda esta gente que le había pasado ese problema le ha devuelto todo lo que todos los niveles experiencia y todo eso que necesitaba vale hemos ido a nivel 31 catapulta a nivel 2 5 gemicas más 30 de daño perfecto y como iba diciendo nos subieron hasta el nivel 30 vale nos dieron el coche neón con el cual tengo que hacer vídeo y bueno y mejoramos los power ups de los coches vale camión de air to dive el otro juego de not doppler la marca que patrocina este juego vale chicos a nivel 6 y seguimos ¿cuántas máquinas hemos abierto ya? unas 10 o así ¿no? morada bueno que pedazo de apertura no está saliendo ni una común ni una carro de guerra vale 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 bien bien 20 de experiencia ¿cuántos niveles vamos a poder subir hoy? yo creo que uno dos más como mínimo ¿eh? ¿vale? otra más otra rara chavales vale con esta ya van quedando 40 máquinas que todavía son máquinas cuidado vale el donut al nivel 6 más 20 de experiencia y todavía quedan máquinas ¿eh? una legendaria ahora mismo al pelo ¿eh? es que pido una legendaria y el cabrón me da una común bueno todavía queda ¿eh? no digo que no vaya a salir pero tampoco te digo que vaya a salir ¿eh? cosas peores he visto en este juego ha habido aperturas de 30 máquinas y no me ha salido ni una sola ni una mira que raro ¿eh? luego abre 20 y te salen 2 o 3 cago en la mar ya sabéis que la moto no nos puede salir solo la podemos conseguir desbloqueándola ¿vale? con 300 gemas que me parece a mí que no vamos a pillar no porque con la nueva actualización al subir los niveles nos van nos van mejorando la experiencia pero no las gemas ¿eh? así que seguramente sea de lo último traiga al canal perdonad chicos ya sabéis el tiempo por ejemplo que me he tirado consiguiendo 5400 coins para poder enseñaros los coches nuevos para fusionarlos tenía pensado conseguir gemas ¿vale? para conseguir la moto pero me parece a mí que no que no la vamos a conseguir ¿vale? el GTA 7 creo que de las comunes el 7 es el máximo no sé si será el 9 bueno como todavía quedan máquinas vamos a ir viéndolo poco a poco ¿vale? otra rara a ver que toca ahora vale vagón de guerra al 7 ¿vale? coches raros al 7 entonces me parece que las comunes van a estar un poco más altas ¿eh? y las épicas creo que las mejoraron un nivel o dos ¿sabes? vale squad coche que también necesitábamos muy bien quedan 34 máquinas chicos venga seguimos otra otra común a ver que toca bueno surfista bien lo necesitábamos coche que necesitábamos y seguimos 33 máquinas ya hemos abierto alrededor de 20 todavía no ha salido legendaria no digo nada y lo digo todo que todavía estamos a que no sale entonces otra común vale camión de tropa este coche no lo necesitábamos 50 gemicas para subir ya al 32 y seguimos con el vídeo mira dame algo chulo mira como bailan la amarilla mira vale raras está saliendo muy buena apertura de máquinas en torno a raras épicas nos han salido antes dos seguidas a ver la legendaria vamos a ver si es que tiene que caer una legendaria de 54 máquinas tiene que caer como mínimo una venga no me jodas no me jodas venga una común pues nada aquí estaremos a la espera ojo coche nuevo listo pero cuánto mide este coche pero si es pequeñísimo vale coche nuevo de la nueva actualización creo no sé si era del anterior porque del anterior nos quedaba un coche por desbloquear vale y si no es de esta es de la anterior actualización coche muy pequeño vale que probaré y diré si va bien chicos vale bien mejor desbloqueamos un coche nuevo perfecto otra morada a ver que sale ahora mira coche nuevo que necesitemos bueno bueno el donut al nivel 7 más 20 de experiencia y con el próximo coche a no ser que lo tengamos ya repetido subimos de nivel al nivel 32 vale rara y neón vale chicos nos dieron el otro día el neón y a partir de ahí ya nos podía salir en máquinas subimos al nivel 32 en el cual nos dan 5 gemicas y mejoramos la propulsión al nivel 2 vale que quiere decir esto que tenemos un más 25% de daño por colisión vale y al nivel ya en el que estemos yo creo que le metes a un coche con esa propulsión y te lo cargas de un golpe vale tenga o no tenga toda la vida al máximo fijo bueno un coche normal estamos hablando si te encuentras con un tanque camión monstruo dudo mucho que te lo cargues con una propulsión vale camioneta nivel 6 más 10 de experiencia como podéis ver no hemos subido mucho de gemicas vale otra rara a ver que sale vale coche cápsula coche que también necesitábamos me parece necesitábamos uno más así que perfecto como iba diciendo antes si habéis visto bien muy pocas gemas hemos ganado en el vídeo vale chicos entonces no nos queda otra que seguir haciendo aperturas de máquinas intentar sacar nuevos coches como este que hemos sacado nuevo que ya tenemos al 2 y ganar gemicas cuando los tengamos ya repetidos sabéis que han doblado el nivel máximo del juego que antes estaba en 32 ahora pasa a ser 64 por qué han subido lo que son los niveles de las comunes raras épicas y tal y claro ahora podéis ganar mucha más experiencia vale coche de policía nivel 10 seguimos la verdad que vale muy poquito subir los coches de nivel por ejemplo las comunes pero son 14 gemas que creo que son las que llevamos ya en el vídeo vale con todas las coches que hemos abierto ya barco de la fortuna más 20 nivel 6 y quedan 23 máquinas y aquí todavía no ha salido ni una sola legendaria pero qué pasa qué pasa venga sal ya hombre sal ya otra común otra común pues nada chicos 54 máquinas y no va a salir ni una sola legendaria mirad al 8 este boot este coche común eso quiere decir que todavía queda seguramente sea nivel 9 las comunes y 7 para los coches raros vale vagón de guerra veis vagón de guerra al 7 y nos dan ya dos gemicas vale lo tenemos repetido porque el nivel 7 es el máximo nivel de las raras otra yo me estoy empezando ya a poner un poco nervioso todavía no hemos sacado ni una sola legendaria 20 máquinas quedan 2000 de oro que equivale a 20 máquinas por favor eh crash of cars te lo pido por favor por favor no me des más comunes cago en la mar esto que es triticlu al 6 venga si dame experiencia dame experiencia toda la que tú quieras venga quiero venga quiero abrir el siguiente venga legendaria ahí se mueve mucho amarillo venga cago en la mar bueno rara rara a ver a ver que sale bueno dos gemas bueno ya queda menos para 300 venga venga cago en la mar jolines que no va a salir nada bueno el spinner al 7 bueno más 20 al menos si nos sale ya otra vez el spinner sabemos que nos dan dos gemicas vale al final y al cabo el resultado de este vídeo eric maximizando la cuenta al máximo todo lo que podamos vale otra rara cochecito de golf que nada más que teníamos uno vale mejoramos al 2 y pues enseguida subimos al nivel 33 un poquito poquito falta bueno ya está aquí ya tenemos la legendaria ya era hora no madre mía ya pensaba yo que no salía bueno el barco el barco menos mal bueno maximizado más 10 gemas bueno bueno ni tan mal hubiese preferido alguna que no tuviera bueno las tenemos todas perdón alguna que todavía no tuviéramos subida al máximo pero bueno tampoco le vamos a hacer al feo si nos sale el barco nos dan 10 gemicas y vosotros ya de paso la vais venga 15 máquinas y sigo pidiendo otra legendaria mira que hemos abierto bueno bueno pero esto que es pero esto que es bien el submarino submarino al 2 toma 60 experiencias subimos de nivel pero que épico chavales pero que épico sale una legendaria y seguido otra legendaria vale cañón al nivel 3 nuevo modificador más 40% de tamaño de la bola bueno 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 submarino al nivel 2 submarino es muy buena legendaria ya sabéis que con ella nos podemos meter en el agua y aguantar no me acuerdo cuantos segundos pero legendaria que está muy bien chavales perfecto segunda legendaria consecutiva epiquísimo venga voy a pedir otra sendra sendra otra legendaria ah común era mucho pedir ya era mucho pedir bueno bueno mira al nivel 9 las comunes dudo ya que suban al 10 vale 13 máquinas ya quedan pocas menos mal que no han salido dos legendarias seguidas porque yo ya me veía sin legendaria en esta apertura a ver vale mono volumen nivel 6 dudo ya que volvamos a subir de nivel a no ser que nos salga otra legendaria no nos sale otra rara bueno las gemigas que nos den nos van a venir muy pero que muy bien perrito caliente hot dog que mejoramos al nivel 6 más 20 y bueno no vamos a llegar a 300 gemas pero nos vamos a quedar muy pero que muy cerca vale chicos entonces si no es en esta apertura va a ser en la siguiente no os preocupéis vamos a llegar a 300 gemas y vamos a comprar en directo para vosotros la moto trail nueva legendaria del juego única moto vale único vehiculador ruedas hay que ver como va yo todavía no he visto nada hasta que no lo compre y no lo pruebe no voy a saber nada de esta nueva legendaria vale para ver primeras impresiones y todo vale otra común se va acercando ya al final bueno surfista lo necesitábamos cuanto más vehículos ahora cuando termine el vídeo vamos a dar un repaso a ver que vehículos nos faltan y si podemos fusionar alguno haré un vídeo fusionándolo y probándolo vale chicos a ver otra común y sale el clásico coche que no me gusta absolutamente nada hay que decirlo 8 máquinas legendaria si viene legendaria no joe todavía puede salir otra legendaria madre mía que épico que no hayan salido dos seguidas vale el plátano al 7 este coche banana que bueno está bonito y no nos ponía lo de mejorar así que ranas al 7 bueno 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 épica ya estaba tardando en salir dame algo chulo venga destruendo bueno camión de misiles el máximo de las épicas como estáis viendo nivel 5 y seguimos 6 máquinas quedan no os vayáis todavía eh chicos otra común a ver que será que será bui arenero bueno nivel 6 y bueno no si todavía subimos hasta el nivel 34 eh recuerdo que hemos empezado el vídeo en el nivel 30 y al paso que vamos que no te extrañe que acabemos en el nivel 34 a ver que sale hot dog vale maximizamos al 7 más 20 experiencia y vamos muy bien eh venga que se acerca al final del vídeo como venga dámela algo que no tenga venga vale vale bueno el totem al nivel 6 el totem ya he dicho antes hay vídeos por ahí hice un vídeo probándolo y un coche de verdad a mí me gustó mucho también es muy difícil de conseguir tenéis por ahí mi vídeo más visto que es el de cómo conseguir totem vale si no lo tenéis podéis ir a verlo y si lo tenéis el coche a mí me va muy bien vale es muy rápido y ágil vale chicos entonces vamos a seguir rara no sé si es la última o la penúltima pero esto se termina ya vale hot rod más 20 subimos al 34 4 niveles en el vídeo de hoy bestial que nos da vale lanza llamas nivel 3 5 gemas y mejora vale va a salir una llama hacia la izquierda antes lo teníamos hacia el frente y hacia la derecha y ahora hacia la izquierda y última máquina legendaria vale vamos no bueno rara bueno menos mal que nos han salido esas dos legendarias seguidas que si no el vídeo de hoy catástrofe catástrofe lo fija bueno nos quedamos a 18 gemicas que creo que no es nada haciendo una gran apertura de 30 máquinas en el próximo vídeo habiendo maximizado ya los coches seguramente lo consigamos vale vamos a hacer un repaso de los coches a fusionar vale y tenemos el extravagante hecho surfista habéis visto no han salido por lo menos dos surfistas nos falta uno descapotable también nos ha salido nos faltan cuatro nos faltan cuatro chavales a ver aquí fénix lo tenemos y coche cápsula lo tenemos vale nos han salido los dos este coche ya lo podemos hacer así que si queréis que no se fusione darle un like al vídeo y el próximo vídeo será este coche por ejemplo siguiente coche vale este coche lo podríamos fusionar pero nos falta uno que es el coche de sprint vale chicos nos falta nada más que uno bueno bien aquí nos faltaría el panther que nos ha salido antes uno nos faltaría otro y el camión monstruo que eso ya es un poco más difícil que nos salga vale pero al menos nos pide uno vale porque tenemos ya uno nos pide dos faltaría uno y por último este coche nos faltarían el fénix que nos ha salido tan bien esta abertura ha sido buenísima nos faltarían dos fénix y un estruendo vale un poquito más difícil pero puede salir y nada más chicos hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado dejadme un like un comentario se va a venir la moto aquí la tenéis 300 gemas se van a venir coches fusionados se van a venir mucho contenido al canal me gustaría que me apoyaseis con un buen like suscribiros si no lo estáis y nos vemos en el próximo vídeo